Y por su parte, el presidente de la República, Ollantumal Atasso, visitó a una de las beneficiarias del programa Pensión 65, una anciana de 101 años. El presidente de la República, Ollantumal, en compañía de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeli, visitaron la casa de la señora Valentina Taipe de Salvatier, beneficiaria del programa Pensión 65, que tiene 101 años, para entregarle oficialmente la tarjeta con la cual cobrará los 125 soles mensuales. Lo importante acá es siempre un mensaje de vida sana, de trabajo, deporte, y yo creo que eso ayuda, seguramente ha sido un factor, aparte del genético de ella. Pero lo importante es que podemos hablar de que ya se está cumpliendo uno de los compromisos del país, con el país, y que Carolina, la ministra del MEDIS, va a asumir estos programas para darle la, con su calidad profesional, va a darle la eficiencia a estos programas, que es lo que necesitamos. Por su parte, la señora Valentina agradeció por la ayuda. La señora Valentina Taipe nació en el año 1910 en la comunidad de Ambato, en Yauli, Huancabelica. Durante toda su vida, trabajó en el campo, pasteando sus ovejas, y también se dedicó a la agricultura. Nosotros pudimos conocer un poco más de su vida a través de su hijo Fermín, ya que la señora Taipe solo habla en quechua y tiene problemas de audición. Ella se dedicaba a la ganadería. O sea, ella se iba a pastar los ganados. La señora Valentina también nos cuenta que se siente mal de salud, y que nunca antes había visitado al médico. Bien, entonces lo que ella está diciendo es que le duele la cabeza, los ojos, no escucha bien, las piernas. En general ella se siente ya mal, ¿no? Sí. Ahora que la señora Valentina recibió una mensualidad, nos cuenta que podrá comprar ropa y comida, pero también nos dice que no quiere vivir con ninguno de sus hijos. Ella prefiere vivir sola en la chacra, porque no quiere, según ella, depender de nadie. Dejamos en su hogar a la señora Valentina en compañía de algunos de sus hijos, yernos, nietos, bisnietos y tataranietos. Nuria Giraldez, Clemente TV Perú Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!